hola amigos de youtube hola amigos del canal hoy les traigo un vídeo sobre una ave muy simpática y amiga de los animales que son del campo como es el picaway esta ave se coloca encima de estos animales y le saca las garrapatas y todos los bichitos que puedan tener encima estos otros animales bueno vamos con el vídeo el picaway cuyo nombre científico es machetornis chrysoxa es una especie de ave passeríforme de la familia tiranidae es el único miembro del género machetornis es nativo de américa del sur y sureste de américa central debido a la denominación argentina de picaway en este caso puede prestarse a la confusión con la ave del género bufagus las cuales habitan exclusivamente en las llanuras en áfrica mide alrededor de 20 centímetros de longitud las patas son negras y largas para facilitar el caminar por el suelo en la mayoría de sus rangos es pardo oliváceo por arriba más grisáceo en la corona y nunca con un parche anaranjado generalmente oculto la cola con una estrecha punta blanca la garganta es blanquecina y los laterales el vientre y el pecho de color amarillo brillante las aves del norte del continente tienen la garganta color amarillo pálido el iris es rojo entre macho y la hembra no se aprecian diferencias aparte de picaway como se lo llama en argentina y uruguay es también conocido como caballerizo en paraguay suiriri bueyero en colombia atrapamosca jinete en venezuela margarita también en uruguay atrapamosca picaway matadura bollero amarillo caballero come piojo domador huilhuil jinete ovejero panza amarilla papa mosca o suiriri amarillo en brazo y en brasil su costumbre es seguir bueyes tapires capibara y otros grandes mamíferos que se sube encima de ellos y les captura garrapata y otros parásitos que tienen estos animales en su lomo también insectos y los ahuyentan mientras caminan habita en dos grandes áreas una en el norte del continente sudamericano como es en colombia y venezuela y la otra desde el norte de brasil pero estando ausente en casi toda la cuenca amazónica por ejemplo en bolivia paraguay este sur oeste y sur de brasil hasta uruguay y el centro de argentina es un migrante reciente en panamá fue registrado como vagante accidental en aruba y curazao la reproducción tiene el lugar entre octubre y enero en el cono sur construye un nido expuesto bien elaborado a baja y mediana altura prefiere hacerlos en nidos abandonados de otras aves en palmeras en huecos o en recipientes diversos como por ejemplo tallos cajas caños en formato de semiesfera o taza hecho con hojas o a veces algunos palitos en la base internamente es forrado con cerdas pelos y plumas otros con alambres y clavos deposita tres cuatro o cinco huevos o bolales de color crema cubierto de pintas y rayitas castañas y grises distribuidas por toda la superficie el periodo de incubación es entre 14 a 17 días y los pichones permanecen en el nido 16 a 17 días sufre paratísimo de puesta por el tordo genégrido bueno hoy vimos la vida del picaway un ave que contribuye al ecosistema que sirve mucho para estos animales del campo que a veces tienen esos parásitos en el lomo y no se los pueden sacar y bueno el picaway sirve para eso para ayudarlos a la limpieza personal de estos animales mamíferos bueno será hasta el próximo vídeo compartan de la y hasta el próximo